Tú sabes lo que me dijo mi abuela, mi niño no te metas en ese canal, porque al final vas a fracasar. Tengo parada pero no te toca, porque tú me estás pidiendo mucho más, que te si no se en la boca. Tengo parada pero no te toca, porque tú me estás pidiendo mucho más, que te si no se en la boca. Tú quieres que yo te ame, pero no encuentro la manera, porque con tu comportamiento muchacha asustas a cualquiera. Y en final me atrilea, solo miras pa' grandes ligas, que si te tiran no me chamillas, mejor que te dé, que tú no te esquivas. Tú piensas que vivimos en una novela mexicana, solo piensas en dinero y en comprarte cosas caldas. Tengo parada pero no te toca, porque tú me estás pidiendo mucho más, que te si no se en la boca. Tengo parada pero no te toca, porque tú me estás pidiendo mucho más, que te si no se en la boca. Metales, espectaculares, llabaneros, cinema. Y ahora quieres mirarme, porque tú me estás pidiendo mucho más, que te si no se en la boca. No te cansas de pensar, no te cansas de pensar en ti, piensa un poco en mí, que yo estoy pa' ti, mi chica. Tengo parada pero no te toca, porque tú me estás pidiendo mucho más, que te si no se en la boca. Tengo parada pero no te toca, porque tú me estás pidiendo mucho más, que te si no se en la boca. Si yo, si yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, pa' mi amigo. Repito. Repito. Si yo, si yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, pa' mi amigo. Como dice mi abuela papá, de pelo suelto, de pelo bueno, pero de mala cabeza. Tengo que hacerle caso a mi abuelita. Como dice mi abuela papá, de pelo suelto, de pelo bueno, pero de mala cabeza. Como dice mi abuela papá, de pelo suelto, de pelo bueno, pero de mala cabeza. Y me pasó. ¡Vamos! De pelo suelto, de pelo bueno, pero de mala cabeza. Mano pa' arriba la mano. De pelo suelto, de pelo bueno, pero de mala cabeza. De pelo suelto, de pelo bueno, pero de mala cabeza. De pelo suelto, de pelo bueno, pero de mala cabeza. De pelo suelto, de pelo bueno. De pelo suelto, de pelo bueno.